muy buena gente que tal bienvenidos al canal hoy os traemos un nuevo vídeo en el que os vamos a hablar sobre el i7 4770k y si merece la pena su compra en 2019 bueno a finales que estamos ya no os perdáis detalles de todo el vídeo que os vamos a explicar todo perfectamente y al final estará las conclusiones os dejo con el vídeo empezamos bueno pues los componentes son los siguientes el i7 4770k es el procesador que vamos a hacerle las pruebas hoy es un procesador que tiene cuatro núcleos y 8 hilos trabaja una frecuencia de 3,50 gigahercios y en modo turbo se pone en 390 gigahercios tiene 8 megas de caché un tdp de 84 vatios está lanzando en 2013 un procesador ya que tiene seis añitos y ella ya tiene su trote pero como veremos sigue siendo bastante bueno para la placa base hemos elegido la z97 hd3 de gigabyte una placa que soporta hasta 32 gigabyte de memoria ram ddr3 hasta 3000 megahercios y la overclock en memoria tiene el chipset z97 el socket evidentemente es 1150 con lo que soporta procesadores intel de cuarta y quinta generación y es bastante fácil overclockar el medio para las memorias ram hemos elegido la gskill ripchaus el modelo f3 2133 c94 g xl que lleva son memorias de 2133 megahercios de dr3 cl9 y le hemos puesto cuatro módulos de 4 gigas cada uno para la tarjeta gráfica hemos elegido la gtx 970 g1 gaming de gigabyte monta un sistema de refrigeración de triple ventilador windforce lo que nos garantiza bastante bastante buenas temperaturas soporta direct x12 tiene 4 gigas de ddr5 de memoria hasta 256 bits y una frecuencia máxima de 1354 megahercios y el resto de componentes pues hemos elegido la caja cooler master master box nr 600 una caja que la verdad es que tiene muy está muy bien pensaba refrigerar todo el frontal es de maya y es muy 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 buena la entrada de aire el flujo de aire que tiene le hemos puesto tres ventiladores frontales introduciendo aire un ventilador trasero sacando aire y dos ventiladores arriba sacando aire digamos junto al radiador de la refrigeración líquida refrigeración líquida que le hemos puesto en la en el max league max 2 de 240 milímetros y todo esto con un disco duro samsung ssd evo 840 de 250 y la fuente alimentación no la hemos puesto aquí pero es una nox de 650 vatios normal y está sin certificación ni nada así que nada vamos a pasar ahora a los ven más y vamos a ver cómo trabaja y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo os lo recomiendo bastante, chavales. Nada más. Si queréis más contenido así en el canal, por favor, dadle like, suscribiros. Vamos a ir trayendo uno o dos videos por semana al canal y nada, espero que os haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.